Porque ustedes lo pidieron, en esta ocasión vengo a traerles mi ranking personal del jefe más fácil al más difícil del DLC de Elden Ring. Solo para aclarar un par de cosas, este listado estará conformado únicamente por los jefes con recuerdo, los que son necesarios para completar Shadow of the Airtree y los jefes secretos de las misiones secundarias. En otras palabras, los de campo abierto y los de las mazmorras no cuentan. Y por último, me dispuse a enfrentarme a todos y cada uno de estos jefes, mínimo, una vez sin usar invocaciones, nada más para que no digan que no soy capaz de aguantar un juego de la envergadura de Elden Ring. Que tu casa es una b****, que pena. Sin más que decir, comencemos. El hipopótamo dorado es el boss que custodia la entrada de la fortaleza sombría, y el motivo por el que se encuentra en lo más bajo de este ranking es por uno simple, porque antes de llegar siquiera a la fortaleza, ya nos habíamos enfrentado a este jefe como un enemigo común, y la estrategia para vencerlo aquí es exactamente la misma. Solo debes rodar hacia un lado para evadir la mayoría de sus ataques, que solo consisten en mordidas y aplastamientos. La única diferencia entre este muden con esteroides y los demás, es que a este le crecen púas que puede lanzar, pero que también son fáciles de evadir si ruedas hacia ellas. Y si te apoyas con la gran katana de cazador de dragones, que puede aturdirlo fácilmente con su habilidad especial, prácticamente la victoria se te ofrecerá en bandeja de plata. A pesar de ser uno de los últimos jefes del DLC, Romina, la santa del brote, es bastante fácil de vencer. Su conjunto de movimientos consiste en ataques de barrida y de larga distancia gracias al ridículo alcance de su espada. No obstante, lo peor de Romina es que sus ataques pueden acumular podredumbre, y en su segunda fase invocará glamurosas explosiones de mariposas que infligen este letal estado. Obviamente llevar contigo el colgante de cuerno inmunizante, que aumenta la resistencia a la podredumbre, es obligatorio, pero si quieres hacer de este combate aún más corto, no podrías escoger una mejor build que una centrada en el espadón de caballero Igneo, que es en mi opinión la mejor arma del DLC, especialmente si le añades la ceniza de brocheta Ignea. Romina y el hipopótamo podrán ser jefes simples, pero créeme que hasta ahí es donde llega la simpleza de Shadow of the Earth Tree. Bajo el distrito de la iglesia, nos aguarda un jefe que es la completa definición de una bola curva. El avatar del Noctar Ball no solo es capaz de darnos fuertes golpes con su cabeza, sino también atacarnos a distancia con sus enredaderas y hechizos mortales. Afortunadamente, sus ataques son fáciles de esquivar y no cuenta con mucha vitalidad, por lo que no tardarás en decir que el avatar es uno de los jefes más fáciles del DLC, o eso es lo que dirías inicialmente, ya que tan pronto como lo derrotes, reaparecerá nuevamente con nuevos ataques, y en cuanto lo derrotes una vez más, descubrirás que aún le queda una fase más, que viene acompañada de una explosión devastadora. Para facilitarte un poco las cosas, te recomiendo la ceniza de Hoja de la Tormenta, que te permite encestar golpes letales a su punto débil desde una distancia más segura. Solo sigue con esta estrategia hasta el final, memoriza su patrón de ataque, guarda lo mejor posible tus estus, y eventualmente emergerás victorioso. Ahora, nos pasamos a un jefe, o mejor dicho jefa, tan bien oculta, que solo puedes acceder a ella completando la quest de Ymir, y su batalla es tan espectacular como complicada. Metir, la madre de los dedos, con su combinación de ataques físicos de rango amplio y su capacidad para disparar láseres, es un peligro constante tanto a corta como larga distancia, sin mencionar que puede invocar numerosos trepadedos al campo de batalla para asistirla, y que tras iniciar su segunda fase, empezará a invocar disparos láseres aún más grandes, potentes y difíciles de evadir, por lo que este enfrentamiento puede volverse frustrante muy rápido. Para nuestra suerte, Metir es vulnerable a la magia, por lo que dependiendo de tu build, puedes agotar rápidamente su salud, o quedarte estancado aquí por un buen rato. Creo que From se dio cuenta de lo genial que era el concepto de un humanoide con una bola de fuego por cabeza, y decidió convertirlo en un jefe, y vaya que funcionó. Midra, señor del fuego frenético, no solo es uno de los bosses más espectaculares de Shadow of the Airtree, sino también uno de los más complicados de vencer. Uno, porque sus ataques pueden llegar a ser impredecibles, y dos, porque si no tienes cuidado, puede inducirte a la locura con su frenesí. Para este encuentro, sí o sí debes contar con varios bolos esclarecedores para reducir la acumulación de frenesí. Además, para un boss tan ágil como este, necesitarás un arma lo suficientemente rápida como para nivelar el campo de juego. En mi caso usé ríos de sangre, no solo porque me permite atacar entre sus combos y evadir su siguiente estocada a tiempo, sino también porque Midra es débil a la hemorragia. Sí, yo sé que usar ríos de sangre es deshonroso, pero si Miyazaki realmente no hubiera querido que lo usara, no lo hubiera puesto ahí para mí en un primer lugar, o sí. Dependiendo de lo cerca que sigas la ruta principal, es probable que el león danzante, la bestia divina del asentamiento de la torre, sea el primer jefe del DLC al que te enfrentes, y vaya que sirve como un precedente de todo lo que se avecina. A pesar de ser el primer jefe del reino de las sombras, el león es realmente desafiante, y para rematar, pasa por tres fases elementales diferentes, una de viento, otra de congelación y otra de rayo. Y si te enfrentas a él en las ruinas de Rau, aparte, debes lidiar con los enemigos que invoca, y su aliento que provoca muerte instantánea. Pero quizás, el mayor inconveniente del boss es que no cuenta con muchas debilidades, por lo que lo mejor que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Chingue su madre, doble espadón de gods a la verga. El león es un jefe difícil, pero no imposible, solo sé paciente, espera tu mejor oportunidad para contraatacar, y tal vez así, superarás el primer gran desafío de Shadow of the Airtree. ¿Recuerdas al pontífice Sullivan de Dark Souls 3? Bueno, resulta que regresó en la forma del jefe temprano más duro del DLC. Sí, incluso más que la bestia divina. Hablo de Relana, caballera de las lunas gemelas, y hermana menor de Renala. Esta jefa, tiene lo mejor de ambos mundos. Es una ágil y habilidosa espadachín, y una hechicera que cuenta con un arsenal, repleto de magias poderosas. No solo eso, en su segunda fase, imbuirá sus espadas, en magia elemental, y se volverá mucho más agresiva. Sin mencionar, que contará con ataques de área sumamente dañinos, como su combo de luna creciente. Usualmente, cuando un jefe me da problemas, recurre a la vieja confiable, es decir, doble espadón de Gotts a la verga. Pero de nada sirve el daño masivo de tu arma, si no es capaz de igualar su velocidad. Por lo tanto, la espada dama, con sus estocadas bien telegrafiadas, serás capaz de doblegarla. Muchos dicen que el león es el filtro de novatos del DLC, pero si me lo preguntas a mí, ese puesto no se lo merece nadie más que Relana. En las profundidades de la fisura del ataúd de piedra, nos espera uno de los bosses más implacables del DLC, el caballero putrescente, quien custodia la guarida de Santa Trina. El asunto con este boss, es que tiene una terrible tendencia de golpear más veces de las que esperarías. Lo que significa, que cuando crees que estás a salvo, sorpresa, su caballo baboso sale de la nada, y luego procede a darte el golpe de gracia. Aparte, también es capaz de invocar magia de congelación, que debe saltar en lugar de rodar. Respecto a sus devastadores combos, mi mejor tip es que siempre ruedes hacia él, y esperes a que termine para contraatacar. Y como es débil al daño físico, te recomiendo que lleves contigo, el arma más pesada que tengas. En mi caso, el martillo de Yunke funcionó de maravilla. Como muchos saben, el caballero es un boss opcional, por lo que no necesitas vencerlo realmente para nada importante, pero el recuerdo, y la cantidad de runas que deja caer tras ser vencido, es tan jugosa, que vale la pena enfrentarlo. Por lo general, los jefes de Shadow of the Airtree son duros, pero justos. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla. Tal es el caso del infame comandante Gaius. Para empezar, cuenta con ataques con tiempos de evasión ridículamente precisos, y el peor de ellos, es su ataque de carga, que es extremadamente difícil de esquivar, por no decir imposible. Y si crees que estás a salvo de él a una distancia media, sus ataques gravitacionales probarán lo muy equivocado que estás. Ataques cuyo poder se amplifica aún más en la segunda fase. Entonces, ¿qué puedes hacer con él? Bueno, contrario a lo que uno pensaría, el peor error que puedes cometer, es luchar fuego con fuego, ya que te la pasarás usando tus estus para revivir a torrente, en lugar de curarte. Dicho eso, mi mejor tip es que te le pegues lo más que puedas, ya que sus combos son más fáciles de evadir y castigar, siempre y cuando tengas cuidado con la patada que suelta su jabalí. No obstante, sin importar que tan bien preparado vallas, o cuantos fragmentos de Noctar Ball hayas consumido, no hay duda de que el comandante es uno de los jefes más duros y frustrantes del DLC. Aún con todo lo anterior dicho, Gaius no es el jefe opcional más difícil del DLC, sino Bale, el temible. La mayoría, por no decir todos sus ataques, infligen una cantidad absurda de daño, y a diferencia de los demás dragones, que solo dominan el rayo o el fuego, Bale domina ambos, por lo que debes llevar protección para cada tipo de daño. Pero quizá, lo más frustrante de este boss, aparte de su agresividad, es que si no atacas directamente su cabeza, que es su punto débil, no lo harás más que cosquillas. Por cierto, olvidé mencionar que para su segunda fase, Bale empezará a volar y a lanzar rayos o escupir fuego. Teniendo todo esto en consideración, ¿cuál es el mejor curso de acción contra él? Para empezar, no cometas el mismo error que yo, y lo fijes con la cámara, así podrás dimensionar mejor el rango de sus golpes y evadirlos. Y aunque es cierto que su cabeza es su punto débil, también puedes atacar su pierna cercenada. No infligirás la misma cantidad de daño, pero al menos podrás bajar su salud desde una posición más segura. Más allá de la dificultad, la lucha contra Bale es un auténtico espectáculo, y en mi opinión, no solo es la pelea más dura contra un dragón que haya hecho From Software, sino también la mejor de todas. de la lucha contra Bale es un auténtico espectáculo, y en mi opinión, no solo es un auténtico espectáculo. Al tratarse del hijo abandonado de Marika, irresponsable de la purga del reino de las sombras, era de esperarse que Mesmer, el empalador, fuese un auténtico desafío, y vaya que estuvo a la altura de las expectativas. Mesmer comienza atacándote con su poderosa lanza de largo alcance, que encima, inflige daño de fuego, al igual que sus poderosas explosiones. Pero lo peor de todo, viene cuando el boss entra en su segunda fase, y sucumbe ante el poder de la serpiente abisal, que le permite invocar numerosas serpientes gigantes, cuyos ataques son tan rápidos como letales. Afortunadamente, ninguno de estos movimientos raya en lo barato, y son lo suficientemente telegrafiables como para permitirte esquivarlos. Y eso, es precisamente lo que hace tan increíble a este encuentro, que la dificultad del boss, no radica en una mecánica absurda, o en ataques imposibles de evadir, sino en un set de movimientos justos, pero que no tendrán misericordia de nuestros errores. Por su lore, diseño, y boss fight, Mesmer, no solo es uno de los mejores y más desafiantes jefes del DLC, sino también, mi jefe favorito de todo el Den Ring. Antes de pasar al jefe más difícil del DLC, quisiera darle una mención honorífica a Leda Caballera de Agujas, quien se interpone en nuestro camino para llegar con Miquela. Dependiendo de a quienes ayudaste en tu viaje, esta pelea puede ser o muy fácil, o un completo infierno, ya que antes de enfrentarnos a Leda, tendremos que lidiar con sus aliados. Honestamente, no sabía si mencionarla en el top, ya que técnicamente no es un boss, pero la incluyo aquí por un simple motivo. Esto, es todo lo que debió ser la mesa redonda, un grupo de personas con diferentes convicciones, que interactúan entre ellos a lo largo de la trama, y últimamente, se enfrentan en una épica batalla, en la que todos deberán escoger un bando. No sé cómo la hicieron, pero From se las arregló para hacer de una pelea entre NPCs la parte más emocionante del DLC. Y el tema que nos acompaña, aquellos unidos en una causa común, es la cúspide de la musicalización de Elden Ring. Ya sea que quieras enfrentarte a Leda y a los seguidores de Miquela tú solo, o en compañía de Theolier y el best bro del juego, no hay duda de que este es un combate tan duro como memorable. Pero una vez los derrotemos, nos aguardará la prueba definitiva de habilidad y perseverancia del DLC. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería enfrentarse a un dios de las tierras intermedias en su Prime? Radan, quien fue resucitado para convertirse en el consorte de Miquela y en el jefe final de Shadow of the Airtree, hará que te arrepientas de tu curiosidad. Hay muchas razones por las que Radan es el jefe más difícil del DLC, y quizás de Elden Ring en general. Para empezar, sus ataques son extremadamente agresivos, los tiempos de evasión son engañosos, y es casi nulo el margen de error que dejan. Pero Radan no solo confía en sus espadas para el combate cuerpo a cuerpo, ya que también sabe aprovechar su dominio de magia gravitacional para lanzarnos meteoritos. Y por si eso no fuera suficiente, Miquela se le unirá a Radan una vez inicie la segunda fase, provocando que todos sus ataques vengan acompañados con rayos de luz. Aparte, el jefe contará ahora con nuevos ataques tan ridículos que parecen sacados directo de un anime. Por cierto, ya mencioné que su ataque de meteorito volvió y peor que nunca, Radan es simplemente implacable. Sin importar la clase de build que usara contra él, el resultado siempre era el mismo. La única estrategia que funcionó para mí fue una que jamás había contemplado antes para un boss, tanquearlo completamente. Para ello, mejora al máximo el escudo de piedra, que no solo absorbe prácticamente todo el daño físico de Radan, sino también te permite blandir tu arma mientras te cubres. En cuanto al arma en cuestión, la lanza de Mokuin es perfecta, ya que el boss sigue siendo débil a la hemorragia. Pero créeme que aún con todo esto, Radan ha sido de los pocos jefes que en verdad me ha empujado hasta el límite, aunque eso hizo de la victoria la más dulce que he experimentado en un Souls. ¿Qué más puedo decir, salvo que el señor Mok finalmente ha sido vengado? Pero bueno, esa fue mi opinión, hecha en base a mi experiencia, la cual puede diferir de la tuya. Así que cuéntame, ¿cuáles o cuáles fueron para ti los jefes más difíciles de Shadow of the Airtree? Házmelo saber en la caja de abajo, y sin más que decir, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. ¡Chao!